Desde pequeño tenía mucha afición por la música porque provengo de una familia con vena musical, digamos. La familia Vázquez, ahí están todos mis primos, como notado artista, Lauro Vázquez, Gil Antonio Vázquez, Raúl Vázquez, todos ellos forman parte de mi familia. Entonces, desde joven he escuchado tocar a mis tíos, a mis tíos de abuelos y naturalmente me contagié y tengo esa predisposición para la música. El arte es bastante difícil, sobre todo en la interpretación de los instrumentos musicales, requiere mucha constancia. Yo me inicié hace unos 40 años mismo, pero al principio de joven no tenía mucha inclinación porque le veía muy difícil tocar la guitarra. Y fue en Huigra que comencé mi carrera de profesor, en donde por la lejanía y el lugar tan distante, pues me dediqué a tocar la guitarra porque había alguien que me enseñó, un señor González, hasta ahora recuerdo. Y desde ahí no dejé de tocar. Y después de la guitarra ya me gustó tocar el requinto, que es el instrumento de mi preferencia. Yo andaba escuchando siempre a nuestros artistas más significativos de aquí de la provincia, del tribo de los nativos Cañaris. Y entonces me nació ese amor por la música y prácticamente formé dúos, tríos esporádicamente. Hace años, usted recordará, funcionaba ondas del volante y tenía un escenario. Y entonces había concursos de la canción nacional y ahí de jóvenes con Raúl Vázquez intentamos participar en esos concursos que eran muy aplaudidos por la gente porque era el espacio que tenía la música, ¿no? La emisora, las radio emisoras. Ahí he participado. Después, ya con mi entrañado amigo Luz B. López y su hermana formamos un trío, nos presentamos en la Casa de la Cultura de Cuenca. Recuerdo anecdóticamente que estuvieron ahí, entre otros, el dúo Benítez y Valencia. En la Universidad Estatal formamos un trío con el doctor Carlos Ceballos y el señor Juan Patiño y grabamos ahí un long play en ese tiempo, es un disco grande. Ahí pusimos dos canciones y es una de las grabaciones que es realizada. Después llegaron acá, me acuerdo que estaba muy bien, a la Casa de la Cultura, el equipo de RTU y nos grabó en vivo y en directo las canciones con el trío de vocación que hasta ahora se pasan por esta televisión. La música es algo maravilloso que nos permite llevar adelante, sobrevivir de mejor manera, compartir con los amigos, compartir con la familia y compartir, compartir. Y siempre en la música usted desata todas aquellas emociones que las tiene guardadas. Hay un bolero muy bello que interpreta a los tres ases, que se llama Sabor a mí, que es el título que va a tener este disco. Como usted debe haber escuchado, pues es una canción maravillosa. También ha sido interpretada por Eddie Gorme, cantando con los Panchos, que lo hace maravillosamente. Y después, escuchando a los ases, bueno, quedó en la memoria, en la retina. Este disco salió con mi esfuerzo propio, digamos, yo mismo, como usted consta, he puesto el marco musical del requinto de la guitarra. Después, para no dejar el trabajo inconcluso, ensayé la primera voz, que yo nunca la había hecho. Siempre yo he cantado en segunda o en tercera. Pero me propuse ensayar y grabé la primera voz, después grabé la segunda voz. Por eso le digo, este disco es bastante singular, porque yo ahí estoy poniendo el esfuerzo casi en todas las etapas del disco. Nos ayudó a poner algunas cuestiones del marco musical, primero el señor Diego Patiño y también el señor Fabián Luna, que de una manera muy inteligente ha colaborado para la conformación, para la elaboración de este CD. Ansiedad, detenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad, detener tus encantos, y en la boca volverte a besar. Pues es un vals muy bonito, muy expresivo, de los años 70, 65. Y yo recuerdo que lo escuché y quedó grabado en la memoria al famoso Nat King Cole, cantante norteamericano, que es el que puso de moda esta bella canción. Después escuché, pues, al Trio Los Panchos también interpretan esta bella canción. Y luego, en forma más expresiva, más sofisticada, al gran río de los Tres Reyes, que son de los cuales yo he tomado el estribillo, porque es una canción muy bonita. Hay veces que llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Siempre hay dificultades en el horario, en las cuestiones, en los imprevistos que surgen. También hay que estar a la expectativa, acomodándose a los horarios, salvando tantas dificultades. Pero cuando se tiene, pues, una meta trazada, no hay ninguna barrera que pueda oponerse a esta cuestión. He encontrado en las personas que trabajan en la grabación mucho espíritu de colaboración, mucho ánimo, mucha buena voluntad. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasino mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Bueno, esta canción es una canción universal. Cuando la interpretaron los Panchos, se difundió por todo el mundo. ¿Y qué persona no sabe esta canción? Para mí es una de las canciones que más difusión ha tenido en el mundo artístico. Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que sí te quiero Bueno, todos los que tenemos, pues, esta opción por la música Y queremos llegar al público con una grabación Nuestro anhelo es, pues, de que sea bien recibida, que sea bien aceptada De que ha sido un esfuerzo que en realidad sirva para que las personas disfruten, aprecien Y entonces esperamos que para ese público, que más o menos es coetáneo Y también para la juventud, que mucha juventud que aprecia esta música romántica Le llegue, ¿no? Y que no sea un trabajo en vano, que sea un esfuerzo que sirva para complacer las exigencias musicales de las personas Esta canción también, como la anterior, pues, tuvo una gran acogida Y si usted escucha, pues, es totalmente romántica Tiene un gran mensaje Que con tres palabras podamos expresar todo un sentimiento Ya dice mucho de la canción La contextura mismo de la canción es bastante hermosa Porque usted con tres palabras, pues, está diciendo un montón de sentimientos Un montón de expresiones del alma Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas A esta edad, más bien, estoy despertándome al deseo de grabar, de dejar constancia Antes no tenía muchas ambiciones, ¿no? Pero la vida es así A veces, cuando uno madura más, se le despierta este ánimo de hacer de la música una expresión Parte de la vida misma de una persona Y yo sí pienso continuar grabando Tú me haces ver un mundo diferente Un mundo que no estaba aquí en mi mente Un mundo donde solo existía amor Ahí donde jamás llega el dolor Mundo Diferente la escuché a los hermanos Arriagada Y todos sabemos que es un conjunto de voces maravillosos Que han conquistado los grandes escenarios de América Latina Tienen una forma característica de cantar que los hace únicos Entonces, cuando los escuché, pues me gustó mucho esa canción Y la escogí para esta grabación Naturalmente, dedico con todo mi corazón a mi esposa, a mis hijos, primeramente, ¿no? A mis amigos, a mis familiares Dedico también a todo el pueblo de Azón Es tan entrañable para mí Y en especial también quiero dedicar a los que hicieron factible la grabación Porque sin esa colaboración no se hubiera podido realizar esta grabación El otro día le dije, Jaime, el libro que nosotros no escribimos Estamos dejando la música Que es lo que sabemos hacer mejor Por lo tanto, Jaime, desde lo más profundo de mi corazón Te deseo todos los éxitos Que todo salga bien Y que no te olvides que todavía tienes madera Todavía tienes ese talento para seguir haciendo la música Que tanto te gusta a ti y a nosotros Agradezco, pues, muy efusivamente al presidente Doctor Eduardo Crespo A los distinguidos miembros del directorio y de la Casa de la Cultura Y un agradecimiento especial, especialísimo Al señor Vladimir Espinosa Que es el director del equipo de grabación del estudio Porque en realidad es bastante problemático Se requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio Y el señor Espinosa ha tenido mucha paciencia Soy muy reconocido, muy grato con él De igual manera, en esta cuestión del estudio de filmación Mi increíble amigo, don Alfredito Avendaño Que también ha colaborado muy desinteresadamente Para esta producción Mi gratitud hacia ellos Y hacia la Casa de la Cultura Ecuatoriana Me siento perdido en este mundo Y mi último fracaso será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera Tú jamás podrás saber lo que sentí En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando